Nuevo video reaccionando a esas cositas del fútbol que tanto nos gusta Ya hemos reaccionado a los debut goleadores con el caso Haaland El fenómeno Haaland que llegó a Dortmund y no para de meter goles También hemos reaccionado a las mejores atajadas de la década A las mejores peleas, no solamente del mundo, sino también de Sudamérica Y aprovecho para decir que ese tipo de cosas están verdaderamente mal Y hoy vamos a reaccionar a las mejores venganzas dentro del fútbol La palabra venganza te puede sonar mala Pero son venganzas futbolísticas Esos momentos adversos que se convierten en positivos futbolísticamente El objetivo de este video es que rompan el botón de like Arriba de 20.000 likes que es completamente gratuito También activen la campanita de notificaciones Y te suscribas si no estás suscrito Porque vale cero Che, 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 para, 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 para Primera línea en la descripción, tenés mi Instagram, te invito a que me sigas Siempre hay sorteitos ahí, ricos, sabrosos De la mano de la gente que apoya el canal Así que, yo que vos, follow en Instagram A ver, bueno Una Grandiosa ¿Por qué? Zidane y Materazzi Esto fue terrible, amigos Porque esto, bueno, más que nada es una venganza Porque Materazzi se come el cabezazo Acá Materazzi se come el cabezazo Después termina levantando la copa Esto es divino Divino entre Mané y Neymar Terrible humillación Del senegalés jugando para el Liverpool Y acá la revancha Esta es la verdadera venganza de Neymar Cómo lo saca a pasear y gana una falta para ellos O sea, Kup Con Van Persie Se bardean Se dicen de todo, eh De todo Se picantean Y más Van Persie mete el gol Mirá lo que hace el festejo Que le va a tirar Esta hace poco la vi en la tele O sea, se le tira de rodillas a los pies Calentura absoluta O sea, Kup Mirá, no, 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 no No Divina Mirá acá el arquero Balotelli, tú eres malo Aparentemente le dijo el arquero Windenfeller Arquero en ese momento lo Borussia Dortmund Balotelli le mete el gol Mínimo le tenés que decir algo, Balota Bien Bien Ahí está Shut up Cierra el ojete Bien Robben con Subotic ¿Qué hace Subotic? Explicame una cosa, Subotic ¿Qué hace, papá? Buena cerrada de ojete de parte de Robben A ver No fue tanto mano a mano como en otros casos Pero le terminó metiendo un gol Y ahí lo vemos Ahí la flechita se encarga de decírtelo Ahí está, hermano No podés boquear así dentro del fútbol Porque siempre hay revancha No solo en la vida En el fútbol Gracias a Dios Por eso es tan lindo Siempre hay revancha también Pero desparramadísimo Subotic Desparramadísimo Encima llegando tarde Mal Bien Lo banco Robben no es uno de los jugadores más queridos por mí Ha tenido varios episodios de piscinazos Encima termina levantando la copa O sea Subotic Nada, hermano Messi contra Ronaldo Claro Messi Termina Alzando la camiseta No entiendo acá Dónde habrá estado La revancha O la venganza Frente a Ronaldo Fue al revés El que mamó acá Fue Messi Porque acá acabamos de ver Un verdadero golazo El Chobi Lo que me gustaría que me ayuden ustedes Fue si fue un mismo partido de liga Si, por lo que veo Es Copa del Rey Allá con el loguito Lo que no sabemos Si realmente Ronaldo fue Terminó dejándolo afuera No lo sé Sinceramente no lo sé Pero que la venganza Futbolística De folclore Con camiseta Existió Existió Dos fenómenos Amigos Como extraño Estos Real Madrid Barcelona Con estas dos putas bestias De cada lado No son lo mismo Los necesitamos A ver acá Julio César Picanteando a Ibrahimovic Para picantear a Ibrahimovic Tenés que tener dos huevos de acero Hermanos Y Julio César Nada El narigón todavía no lo mira Le quedó un verdadero golazo Ahí está Se vino Listo Te lo tirás ya Pumba Julio César Mamó Violento Pepe y Diego Costa Probablemente sean los dos futbolistas Más picantes de la liga española Junto con el que está siempre En los quilombos Sergio Ramos A ver Vuelven a chocar Estos dos se vivían peleando Acá aparentemente Diego Costa Es el que se lo picantea Y a ver acá Ahí fue Pepe Ahí fue Pepe Expulsión No me digas No Amarilla Se siguen peleando No paran hermanos Mirá el chulo señore con pelo largo Me vuelvo loco Esta la recuerdo Ibrahimovic Se te salió la cadena No le podés meter ese cachetazo A Mitchell Pretrazo Esto si mal no recuerdo Mejor dicho Fue roja para Ibrahimovic ¿Cómo le vas a pegar un cachetazo así hermano? Cagaste Ibra Cagaste Ibra Cagaste Ibra Cagó Ibra Ibra te bancamos Te amamos Te necesitamos Te vamos a extrañar en el fútbol Pero eso estuvo de más hermano A ver Thomas Müller Frente Acá está Müller Mirando la jugada Ahí le mete expulsión Sí Fue roja Lo expulsó Para mí fue rojísima Taglia Feco Y De Jong para protestar Para mí fue rojísima Claro Müller dijo El que pegó antes Se fue expulsado Yo a alguien Se la tengo que pegar Recuerdo en esta situación Que Taglia Comparte una foto En su Instagram Y sus redes sociales Con la cabeza un poquito pelada Porque le tuvieron que dar Banda de puntos Terrible La patada de Müller Boludo absoluto Habían expulsado antes A un compañero A un jugador del Ajax Él se hace expulsar A ver esto Atención eh Lainez Frente a mi Asga Estados Unidos México No Le tira al enano Enano te lo pido por favor Por el bien del fútbol Desparramalo dentro de la cancha No mi Asga No te puedo ni bancar No te puedo ni bancar Ahí desparramó a mi Asga Me hubiese gustado Sinceramente Me hubiese gustado Que esta venganza Sea con mínimo Gol de Lainez Que no fue Esta patada fue terrible Zuniga lo deja afuera No sé si afuera del mundo No Creo que lo deja afuera De la Copa América Ayúdenme ustedes Con la memoria Creo que esto no fue Un amistoso Esto fue FIFA Esto fue Esto fue un mundial Recuérdenme por favor Estos colombianos ¿Cómo fue eso? Zuniga se termina lesionando A mis amigos colombianos ¿En qué pasó? La lesión de Neymar Creo que fue en el mundial ¿Puede ser? Recuérdenmelo A ver acá Matuí se la pega A cuarenta Se la pega duro Ahí está Pisotón Falta y demás Y a ver acá No Matuí también No Hebra A ver A ver Esto más que nada Es una venganza De karma Queremos futbolísticas Hermanos A ver acá Y esto Cuaresma Versus Cossienli Cuaresma Medio Es necesario Agarrarlo tanto tiempo De la cabeza Hermano ¿No lo podés soltar? Sahín Versus Podolsky Podolsky Mete murra Sahín se calienta Se pone en cara a cara Y Podolsky Lo verduguea Un poquitito de más Me daría esa sensación 3 a 0 Estás afuera 3 a 0 Perdiste Versus nosotros Y acá esto se lo dan vuelta No No me digas Podolsky No me digas Podolsky Que si Te lo deran vuelta Y miren los ají ¿Algún? ¡No! ¡No! ¡Esto! Esto si es venganza Esto es una Pero una Señor Venganza Hermoso Hermoso De verdad ¿Cómo vas a perder? Y vas perdiendo 3 a 0 Por lo que entiendo Lo terminás Dando vuelta Y Podolsky Se espumó Un festejo En la cara Hermano En la cara Hasta el arquero Vino Kurzawa Versus Futbolistas De Suecia Kurzawa Mete gol Y tira Bueno A ver Tira festejo No Bueno Bueno Kurzawa ¿Otra vez? Ah, ah, ah Uy, hermoso Kurzawa Agitando Con marinerito A ver ¿Qué pasó acá? Esto ¡No! Esto Si lo de Sajin Me gustó Esto creo que Lo amo Mirá los futbolistas Acá De fiesta De ruta No, no, no No, no, no Clave 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 Esto es Algo muy conocido Acá El duelo Hebra Suárez Con un poco De temas De racismo Festejos Y demás Fue algo Que se habló mucho En el mundo En ese momento No sé si se han vuelto A saludar Creo Que sí Pero ves Suárez No le da la mano Suárez No le da la mano No creo que haya sido Por el festejo De Bra ¿Por este festejo Fue? Amigos ¿Suárez no le da la mano Por este festejo? ¿O hubo algo De un intercambio De insultos Y algo Relacionado a la discriminación Y xenofobia? Creo que vino algo por ahí Que obviamente está Muy mal ¿Pero por este festejo Se calentó Suárez? A ver acá Val Nisterroi Versus futbolistas de Andorra ¿Qué va a pasar? Bueno Val Nisterroi Patea penal Erra ¿Y qué pasa? Ah, 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 ah El andorrano O el andorrano O el andorrino Bailo carga Miren, miren Miren como marcan acá Los muchachos de Andorra ¿Qué hacen? Y Ruth ¿Qué hace? Mirá, 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 mirá Mirá Por favor Después nos quejamos De la CPU en FIFA Y va Ruth ¿Va Ruth? Estas son las venganzas Que quería ver Estas son las venganzas Que quería ver Cerrada de ojete Al andorrino Andorrense O andorrano Amigos Hasta acá hemos llegado Con mejores venganzas Dentro del fútbol Tengo preparado Unas reacciones A temas Sudamericanos Que necesitaría Que apoyen Duro El tema Like, suscripciones Y activar la campanita Espero que nos hayan gustado Este tipo de videos Son completamente diferentes A los que suelo hacer Pero realmente Me encanta ver Como ustedes En los que interactúan En los comentarios Y además Siempre son muy aportados Gracias por pasarse Like, suscripción Nos vemos En el próximo video Gracias